Cantante Antonio Zapata, con el canto, pero qué chévere, significa calidad, excelente, preciosa, magnífico, amén. Corté la cabeza, y volé, corté la cabeza, y volé, corté la cabeza, y escríme, camé, qué que te quer, hermano, vámonos. Corté la cabeza, y volé. Corté la cabeza, y volé, corté la cabeza, y volé. Corté la cabeza, y volé. Corté la cabeza, eeeh. Corté la cabeza, eeeh. Corté la cabeza, eeeh. Corté la cabeza, eeeh. Así es. Corte en la cabeza Corte en la cabeza Corte en la cabeza Corte en la cabeza Yo David a colgar con de piel no mató Yo David a colgar con de piel no mató Yo David a colgar con de piel no mató Yo David a colgar con de piel no mató Corte en la cabeza 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 Yo David a colgar con de piel no mató Corte en la cabeza ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video